Vamos ahora con nuestro compañero Adrián Macías, que también nos tiene información importante. Adrián, buenos días. Buenos días, salva amigos del auditorio. Ricardo, me da gusto saludarlos y presentarles esta información a pesar de que en algunas encuestas el candidato del PRI a la alcaldía de Ciudad Juárez aparece con desventaja. Enrique Serrano asegura que la empresa que realizó la consulta que favorece al PAN no es conocida. Sin embargo, él sigue bien posicionado en la preferencia de los cuarentes, pero no por ellos se confía. Serrano dijo que a comparación de otros candidatos, él no se avergüenza de su partido ni de aquellos que van en coalición. El abanderado PRI señaló que ya tiene la experiencia de hacer campaña y salir victorioso como cuando contendió para diputado federal y posteriormente para diputado local. Por tal motivo conoce el acercamiento con la gente. Yo respeto las encuestas que puedan estar haciendo otros partidos políticos. Hay que llamar la atención sobre el nombre de las agencias que lo hacen. Es una agencia desconocida. La del otro partido político no tiene un prestigio. Nadie la conoce y nadie sabe quién es. Nosotros tenemos una encuesta de una agencia de prestigio nacional e internacional que nos ubica muy por encima de la segunda fuerza. Entonces nosotros no adelantamos resultados. Simple y sencillamente decimos cómo vamos y lo sentimos en los recorridos cuando vamos por las calles tocando puertas. La respuesta es muy positiva por parte de la ciudadanía y su participación en los eventos que nosotros organizamos también con mucha afluencia y eso nos permite conocer a partir de la experiencia que tenemos en muchísimas campañas. Yo ya estoy en la tercera campaña que hago. Fui candidato a diputado federal, gané con muy buen margen. Fui candidato a diputado local, gané también con muy buen margen. Y le ha ayudado a muchos candidatos a hacer campaña. Y eso se siente, se siente en la calle, se siente en el saludo. Enrique Serrano aseguró que ha recibido llamadas de militantes del PAN que le han manifestado que votarán a favor de él porque han visto verdaderas propuestas, agregado a que no representa a un partido de conflicto. Nos da la confianza de que vamos muy muy por encima de las preferencias. Aparte de que recibo muchos llamados y comentarios de militantes del partido de la segunda fuerza que me dicen que van a votar por mí. Son amigos, me conocen. El perfil que yo estoy presentando pues es un perfil de un hombre honesto, un hombre trabajador, un hombre responsable. Y eso le abona mucho a las siglas de mi partido. Yo no escondo las siglas de mi partido como lo hacen otros candidatos. Yo muestro las siglas de mi partido con mucho orgullo porque el PRI ha demostrado que es un partido que sabe gobernar, que es un partido que da resultados, que es un partido que no nos lleva a una guerra o a una batalla como nos llevó Calderón en el teceño anterior. Sino al contrario, es un partido que impulsa el desarrollo y el progreso en nuestro país. Álvaro Ricardo y amigos del Auditorio, Graciela Espejo, candidata a la alcaldía por parte del partido de la Revolución Democrática, dijo que jóvenes universitarios le han realizado encuestas que la posicionan con un 20% de aceptación. Y son encuestas profesionales sin ningún interés económico. Agregó que en breve repuntará puesto que tiene preparadas muchas acciones que tendrán aceptación favorable por parte de los votantes. Bueno, mira, las encuestas que tenemos nosotros internas me dicen que vamos en el 20% de la preferencia electoral. Estábamos en el 5.8% y en más o menos una semana ya estamos ahorita en el 20%. ¿Qué números redondos? ¿Quiénes nos hacen estas encuestas? Bueno, pues son jóvenes universitarios que nos están apoyando sin ningún interés. No se trata de una encuesta de Mitofsky o de alguna otra agencia que cuesta mucho dinero. Nuestras encuestas las manejan jóvenes, estudiantes, amigos nuestros que están colaborando y obviamente supervisados por un profesional en encuestas que tampoco nos cobre, que es amigo. Licenciada, ¿confía en repuntar, en que le vaya bien en esto que resta de las campañas? Claro que sí, nos va a ir mucho mejor en estos días. Vas a ver algunas acciones que van a sentar época en Juárez y que nos van a traer la preferencia electoral. Estamos en espera de la visita de las personalidades nacionales del PRD que vienen a Ciudad Juárez para apoyarnos. ¿Quiénes, licenciada? ¿Quiénes le han confirmado? Bueno, todavía no se confirma, pero van a ser grandes personalidades del PRD. Y finalmente les informo, María Antonieta Pérez, aspirante del PAN, aseguró que su campaña ha repuntado y hasta ha rebasado a la del PRI porque la gente ha visto bien que haya condonado el costo de los permisos de comercio y los créditos para negocios que ella fomentará hasta gestionará que la Carta de Norte de Cerencias Penales sea gratuita y que el Estado tenga más personas que permitan terminar con las filas que hacen los cuarentes para obtener ese documento. Con todo lo anterior, Pérez Reyes dijo que está ganando terreno al candidato Serrano y las encuestas que ella presenta son legítimas. Aparentemente terminaron de levantar el 6 de junio. Si la terminaron de levantar el 6 de junio, ¿por qué se esperaron tanto tiempo en darla a conocer? Y los vieron exactamente después de que publicamos la nuestra. A mí me suena más como que con respuesta a lo que publicamos como resultado de la que se levantó por parte de Aidy. Segundo, la supuesta encuesta de Mitovsky nunca fue notificada al IE, como le indica el acuerdo tomado por los consejeros. Nosotros sí lo hicimos en tiempo informe. Entonces, si el PRI nunca notificó que se estaba haciendo ese levantamiento de Mitovsky, ¿cómo la putrica o la saca a medios de la noche a la mañana? Pero bueno, suponiendo que este encuesta del PRI nos coloca en un claro avance. Si fuera cierto que van 14 puntos por el tiempo de nosotros, entonces, ¿por qué nos toman tanto en cuenta? ¿Por qué me critican tan si no me atacan como lo hizo Serrano en el debate? Y se hace del apoyo del candidato de Movimiento Ciudadano para estarme golpeando políticamente. Entonces, yo no entiendo si vamos tan abajo como ellos dicen, ¿por qué tienen tanto interés en estarme difamando y calumniando? Es el deporte político este momento, compañero. Bien, pues muchas gracias, Adrián. Se pueden dar sorpresas. Aquí en Juárez se dieron sorpresas en las elecciones federales y no dudamos que pueda suceder lo mismo ayer. Lo dijo Enrique Serrano aquí en este en vivo en la primera edición. La mejor encuesta será el día 7 de julio. Y la mera verdad, si la gente sale a votar, se puede dar un resultado que tal vez ahorita en estos momentos la gente no espera. Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa el 7 de julio. Gracias por tu reporte, Adrián. Gracias a ustedes, ten muy buenos días. Buenos días.